y se acerca la Navidad, así que es un día perfecto para que les enseñe el postre que podrán realizar para esta festividad. Aquí les muestro cómo hacer una milhoja de arequipe. Los que se cuidan del azúcar, les cuento que el dulce proporciona felicidad, así que basta de dietas por hoy y mañana y por toda la semana. Además, estamos en diciembre, los kilitos de más se bajan en enero. ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar un delicioso postre, es la milhoja con arequipe. Los ingredientes que vamos a utilizar es, en especial pues el arequipe, vamos a utilizar una mermelada de guayaba, crema de leche y lo más importante, la milhoja, que es una masa de hojaldre. La preparación es muy fácil, tenemos cuatro láminas de milhoja ya cortaditas al tamaño que la necesitamos, mezclamos la mermelada de guayaba con la crema de leche para tener una crema que es la que me va a ayudar para el relleno y al finalizar colocamos una cubierta de arequipe. Aquí lo que hicimos con la crema de leche fue ponerla a batir para que nos incorpore aire y nos quede un relleno bastante consistente. Con ayuda de una espátula, esparcimos. Seguimos colocando la otra lámina de milhoja, apretamos un poco, terminamos con la cubierta de arequipe. Voy a contarles un poco cómo es el proceso de la masa de hojaldre. Esta básicamente lleva muy pocos ingredientes, es harina, sal, azúcar, agua y lleva grasa vegetal, que es la que me da las láminas, me da las capitas, que es lo que necesitamos en un buen hojaldre. Tenemos lista ya nuestra milhoja, de esta milhoja podemos sacar ocho a diez porciones, lo ideal es consumirla en el menor tiempo posible después de que se haya preparado, para sentir crujiente la milhoja, el hojaldre, que no se haya...